¿Por qué tú no me dejas bailar? ¿Por qué tú no me dejas gozar? ¿Por qué a ti no te gusta el rock? ¿Por qué tú no me dejas bailar? Rock you lady, rockin' on your lady 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 Oh, dime papi, ¿por qué? Oh, daddy, tú no me dejas bailar Oh, daddy, tú Oh, dime papi, ¿por qué? Tú no me dejas rosa Oh, daddy, oh papacito, ¿por qué? Oh, daddy, tú Tú no me dejas bailar Oh, daddy, tú Yo sé que muy frío está Pero déjame bailar Oh, daddy, oh Rockin' the lady, rockin' the lady 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 Dime, papi, ¿por qué? Tú no me dejas bailar Tú no me dejas gozar Dime, papi, ¿por qué? Opa, puesito, ¿por qué? A ti no te gusta el rock Yo sé que muy frío está Pero déjame bailar Y aquí Rock, you lady 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 Rock, 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 rock ¡Gracias!